Buenas noches Esto es Orgullo Freak Y vamos a jugar Tu piel me hacía llorar Cuando dejamos a nuestros protagonistas Habían hecho un viaje de ida y vuelta por un páramo Casi parece como si las vemos navegar entre islas Y todas ellas Tristes y oscuras Comenzaron en una cárcel Atravesaron un camino de sombras y niebla Lleno de presagios Cruzaron unas oxidadas rejas Y visitaron una vieja mansión Decrépita Para daros una pista de la impresión que se llevaron Vuestros personajes O la impresión que flotaba allí No sé si la llevaron Era que a pesar de El cuello estirado Y la mirada De arpía De Teresa Knowles A pesar de que los sirvientes os Arrastraron casi como Como esa funcionaria Arrastraba a Patricia Lo pudisteis ver Cuando apareció Gregor Lo pudisteis ver Detrás de cada palabra Una punzada de miedo Parecía esconderse en el pecho de De Teresa Hicisteis el viaje de vuelta Y fuisteis Despedidos por las sombras del páramo Dormirás en la parroquia Y hay sitio Y así vimos ese Ese viejo coche Recorrer las estrechas calles De ese barrio de las afueras Y aparcar En otra isla Que casi también parece salida De otra época La iglesia de San Patrick Tu parroquia Está en una especie de Pequeño parque Al que se accede Tras dejar atrás unos Oscuros árboles Y vemos una iglesia Mínima Una iglesia que siempre tiene las puertas abiertas Era mandato del antiguo Rector de esa iglesia Y tú has mantenido esa tradición Así que recibió La cálida luz de las velas Y te imagino a ti Parco Bajando Unas viejas mantas Bordadas por el Por alguna de las parroquianas Y posándolas sobre un Viejo sofá Que servirá de Cama para Para Max La noche ha avanzado Y eso que comenzó Como una lluvia Ligera Que empañaba los cristales Que incluso Empañaba los sueños De El padre Lykov Ha ido tomando fuerza Aún así La puerta No se ha cerrado Y si estuvieses En la nave central De esa iglesia Veríais un pequeño Charco Que se ha formado Y que llega hasta Las últimas filas De bancos Pero como decimos Mad Max Está en una Pequeña habitación Es una pequeña habitación De la sacristía Donde el párroco Pues tiene su Sofá Un pequeño armarito De De madera trabajada Donde se guardan Los óleos Para los sacramentos Una estantería Bastante grande Pero con libros Muy pequeños Apeñados Que hacen doblarse Las baldas Y vemos una mesa Que ahora mismo Ha sido Movida Y Colocada Junto a la pared Las mantas No han sido Desdobladas Y el suelo De piedra Se muenza Desnudo Y vemos La alfombra Enrollada A un lado También Te vemos Desde arriba Los techos Son altos Y como uno De estos artistas Callejeros Que dibujan Bueno Que dibujaban Creo que es una costumbre Que tristemente Se ha perdido Que dibujan Retratos En los Suelos De las calles Ahí estás Max Te vemos Esbozando Símbolos En el suelo Estás preparando Algún tipo De ritual Me gustaría Saber Cuál es Uno que me permita Ver Algo que no he visto El ojo Que se dibuja En el centro Del círculo Parece una pista Está claro Que es un Un ritual Que te va a permitir Ver más allá De la hora Y de aquí Sobre el ojo Formando un círculo Tangente Al iris Tangente Al círculo exterior Hacia ese Ojo central Vemos un símbolo Del que estás Acabando los trazos Todo está iluminado Por siete velas Que están Alrededor de ese círculo Estas velas Con carcasa De plástico rojo Y que dan ese tono A toda la habitación Ese tono rojo Se funde sobre La tiza roja Que estás utilizando Para hacer el último símbolo Ese que ya vimos Rallado Y esbozado En la bandeja de plata De la mansión Knowles Eres bueno Dibujando La reproducción De ese Corazón deforme Es Es casi perfecto Esta es la parte técnica Espera a ver lo próximo Tengo al lado Un cubo Un cubo rojo Ha recogido agua de lluvia Parte de la lluvia Que se ha filtrado Del techo De la Iglesia Y ahora se ve Como meto mi mano Encerada en rojo Y se tiñe de rojo El agua Y cuando la saco La escurro sobre El ojo Y empieza a abrase Con cierto encanto Por el resbalar De el agua Una imagen Poco a poco Imagino Acompañar las gotas Por los símbolos Y como se van Tiznando de rojo Y adquiriendo Un color Más propio De Una iridiscencia Propia de la grasa Visto desde arriba Se me vería Simplemente escurrir La mano Y lo que empieza A surgir en el centro Es una cara Una cara Hecha de Gotas Si Se va formando Como Como un charco Que es alimentado Poco a poco Por una gota Y que va luchando Contra la tensión Superficial Del líquido Y de repente Se rompe Y una Dos burbujas Y hace un trazo Al principio Casi parece Un ser Deforme Durante unos instantes Me parece Más que un manchurrón Pero poco a poco Vemos en tus ojos Reflejado Un rostro Difícil decir Si es un Hombre o una mujer Casi es Un lienzo en blanco Con dos líneas Trazadas Finas Una cabeza Pequeña Y redondeada Rematada Por Una espesa Mata de pelo Cortado En punta El plano Se amplía Y Y vemos Lo que parece Un hábito Que pronto Se hace Reconocible Como las sábanas Apretadas Contra un cuerpo En una cama Es Laura O Laurel Su cuerpo Bajo las sábanas Es tan Inclasificable Inclasificable Como la percepción Que El propio chico O chica Tiene de él Un bulto Blanco Con las manos Pegadas Al cuerpo La imagen Está Casi Oscuras Y una Ventana Alta Casi Como en Un En uno De estos Cuadros De claro Oscuro Del renacimiento Ilumina Solo el cuerpo Lo único Que se salva De esa oscuridad Son las dos Barras metálicas A los lados De la cama Y las barras De protección Que se ponen Para que Los pacientes No se caigan A un lado A otro Sus manos Están atadas Con correas Correajes de cuero Con una Espesa Esponja Amarillenta Y como si Tocas en el piano En el aire Sus dedos Se agitan Al ritmo De Sus pupilas Que puedes ver A través de los párpados Como se mueven Parece estar soñando Cuando sus dedos Se agitan Se mueven Las tres velas De abajo Si Parecen seguir el ritmo Quedo en la penumbra De la habitación Y solo Mi sombra danzarina Alumbrada por las velas Salta de aquí a allá De pared en pared Tres de las velas Coinciden Una con una lámpara Que está realmente Donde está la chica Otra con el reflejo En sus muñecas El metal Y otra que no identifico bien Que debe ser de Algún lugar exterior Por el que entra la luz Sí Más bien es la luz de emergencia Que está sobre La puerta Eso es Se escucha un grito lejano Por veniente del pasillo Se ha grito de una chica De surtos Lo oigo como a través del agua Como si hubiera sumergido Mi cabeza en un Lago Y escuchar a hurtadillas Los que están en la orilla Así también es la imagen Entonces Utilizo mis dos dedos de pinza Y extraigo del bolsillo De la chaqueta El último componente Que es un recorte Un recorte del sobre Del internado La usa El sello Los dos cisnes Como papel de fumar Los dos cisnes arden Se forma su silueta Dentro del ojo Y eso abre tu vista Ya no solo ves lo que hay Sino lo que está Más allá del velo Enseguida notas El tacto húmedo Bajo tus pies Porque para viajar Viajas desnudo Y notas El charco Que rodea la cama Tus dedos también Chapotean En ese líquido espeso Sangre Aunque sabes que Esa sangre no es real O al menos No es científicamente real La entidad a la que le robé Este conjuro Me viene a visitar Cada vez que lo hago En forma de pensamientos Intrusivos Y ahora me dice Que estoy desnudo Y meado Pero ignoro Ignoro eso Y me dejo llevar Más allá de la sangre Ah, ahora me dice Que estoy sangrando Chorreando Con un corte Longitudinal En mis muñecas Y que me voy a desangrar Os ahorraré Todo lo que me dice Es desagradable Me meto dentro Y entonces ves A tu alrededor Como las parades crecen Altas Muy altas Y como el charco De sangre Que se daba a tus pies Es el mismo charco Que podíamos ver En la puerta De esa iglesia Y a tu espalda La lluvia Cada vez más fuerte Y la tormenta Y frente a ti La nave alargada De la iglesia Y los bancos A los lados Y donde está el altar Una figura Agachada Agarrándose las rodillas Mirando hacia el retablo Que Parece estar sumido En la oscuridad Incluso ves la puerta Donde tu cuerpo físico Debe de estar Me quito de encima La sensación De haberle fallado Que sé que no es mía Intento avanzar Por tercera vez Algo me lo impide La lluvia Empieza a golpear Las vidrieras Solo echaste un vistazo rápido Pero no sabes muy bien Por qué las tienes Grabadas en tu mente Mártires Avanzando bajo el látigo De los infieles Y sientes cada golpe En la espalda Y la figura del fondo Cada vez se hace Más lejana Es como si la nave Estuviese alargándose Perdiéndose En un punto de fuga Laura 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 Y la figura se gira Y desaparece Solo puedes ver Una de tus velas Que ahora parece Descansar sobre el altar Y algo repta En ese jardín oscuro Algo que se desliza Como una cuchilla Sobre un espejo Sales de tu trance Leacock Ha sido fácil dormir Esta noche en la parroquia O está siéndolo Más bien Al principio no Pero después de un rato De sueños intranquilos De 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 oraciones Encadenadas Unas con otras Finalmente He conciliado Un Descanso Sin sueños Hasta que los gritos De Maxwell Me han despertado Casi Sincronizados Con un trueno Escuchas Esos gritos Un relámpago En la pequeña ventana Inclinada Que tienes en tu habitación Me incorporo En la En la En la cama En ropa interior Sin preocuparme Pese al frío De echarme una bata De encima Corro Bajo las Estrechas escaleras De la parroquia Hacia la sacristía En busca de De lo que te das cuenta Cuando llegas Al primer escalón De esas estrechas escaleras Es que al intentar Accionar el interruptor No responde Escuchamos Y la luz Que debería Encenderse A mitad de trayecto No se enciende Así que Lo que tienes Frente a ti Es un pasaje Oscuro De estrechos Escalones Inclinados Que dan A una puerta Abierta A una nave También a oscuras Y lo único Que puedes ver Es cuando Los relámpagos Estallan Y se iluminan Un par de escalones Siento Un escalofrío Pero Con suerte Solo será El frío De la noche Sin embargo Tengo que ser Precavido No puedo Bajar Corriendo Las escaleras Lanzo Un grito Escaleras Abajo Hacia Hacia Ese pozo Oscuro Max Max Maxwell Maxwell Y voy Y voy bajando Y voy bajando Con mucho Tiento No llevo Demasiado Tiempo Aquí Y no conozco Bien las escaleras Así que Bajo Poco a poco Maxwell Hay luz No Entonces creo que notará algo húmedo Según avanza Que se chocan su cara Está sudando Max Está sudando Un sudor frío Sin duda Y Y Y Los escalones de piedra Están húmedos Aunque eso no es posible Porque No puede haber goteras En la escalera Pero lo siento Húmedos Maxwell Mi voz es cada vez más Insegura y temblorosa Max Max ¿Cuándo? Mister de Suar Le susurro Incluso a sabiendas De que si susurro Difícilmente Podrá escucharme Como si Temiese que Alguien que no sea Max Me escuchase Es un temor infantil Maxwell Ahí Maxwell Es como Si en la oscuridad Estuvieras atravesando Telarañas Perladas de rocío Ese tipo de humedad Cuando Pasas tu mano Por tu ropa interior Para sacarte el sudor Notas como deja Un rastro oscuro A los pies de la escalera En La nave central Alguien parece estar rezando No es latín De hecho las palabras Te recuerdan unas palabras Que pronunciaste hace mucho tiempo En un viejo islam Tengo un Fugaz Destello De De un libro cerrado Sobre unas tijeras Girando Sobre las yemas De unos dedos Un breve destello De un Un trozo de carne blanca Picatrizada Pero parpadeo en la oscuridad Para que desaparezca Y sigo Susurrando Maxwell 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 Y con cada susurro Abazas un escalón Y la madera Cruje Y ya te sitúas Frente A esa puerta Está abierta Puedes ver Desde la izquierda El altar Con una sola vela Y a los pies del altar Un Una figura arrodillada Es solo una silueta Avanzo Me Me Intento Convencer De que sigo Soñando Y eso me Reporta Un Pequeño instante De valor El suficiente Para dar Cuatro Cinco pasos Hacia Esa figura Arrodillada Una plegaria Que no verbalizo Me hace rogar Que sea Max Reconoces Una sotana Que está colocada Sobre los hombros De esa figura Como Como la de un caballero Antiguo La cabeza Baja Parece llevar Algún tipo De De apósito O Su pelo Está recogido De alguna extraña forma Pero en cuanto ves Los hilos Deshilachados Del fondo De esa sotana La reconoces Al instante Solo David La trataba así Y su voz Susurrante Lo confirma Hace cuánto Que nos rezábamos Juntos Matthew Dice Sin apartar Su mirada Del suelo Ahora Sé que sueño Debería ser un alivio Pero no lo es Hace mucho David Hace mucho ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar Echaba de menos a Dios Desde aquel día Me costó escuchar a los sacerdotes Escuchas un goteo Parece provenir De su cara Hundida En los En la sotana ¿Recuerdas cuánto tiempo Estuve dormido? No David No recuerdo nada Después de La oración Pero Al contrario que a ti Y a mí Me consoló Escuchar A los hombres de Dios Consuelo Esa es la clave Consuelo Y agarra tu muñeca Arrodíllate junto a mí Matthew Yo puedo darte el consuelo Que buscas Y ves que La piel de sus manos Es blanca Y está cubierta de ventas Y aprieta con fuerza Tus dedos Me debato entre Seguirle la corriente A mi subconsciente Para ver a dónde Quiere Llevarme Qué me quiere Qué me quiere revelar Y Y esa otra parte De mi mente Que por desgracia Cree que está viviendo Una experiencia Sobrenatural Inexplicable Y que quiere Huir Desnudo Como está Salir a la A la calle Gritando de pavor Tira cordura Mientras En la sacristía Te has despertado Exhausto Estoy hecho un ovillo Y tiemblo Tu espalda Inmediatamente No Me tiro el cubo de agua encima Y apago casi todas las velas Salvo una Todo tu cuerpo Te duele Como si hubiesen retorcido Cada articulación Recojo la vela Me levanto Yo tengo consuelo Para ti Matthew Sé que aquel día Te sentiste culpable Pero solo hay que dejar Que sane Solo hay que dejar Que sangre Solo hay que dejar Que se cure Y ves como su otra mano Se extiende Dejado oír Y sus uñas Roteadas Decer un tajo En la muñeca La pesadilla gana La La batalla De la lógica Y del autocontrol Que pierdo Vergonzosamente Si me es posible Me libero De la presa De su mano poderosa Y Y corro Sin control Es muy posible Que me haga daño Al hacerlo Hay resistencia Pero empiezas a ver Como el líquido Empieza a fluir De tus muñecas Como la Pena El miedo La culpa Se diluyen Incluso el iglesia Empieza a iluminarse Corro Y a medida que la sangre Escapa Confío en que También lo haga El sueño Así que corro Con esa Penumbra Que aparece ahora No sé de dónde Encuentro el pasillo central Y después de darme Un golpe en la rodilla Con uno de los bancos Aprovecho esa penumbra Para correr por el pasillo Delirante Hacia la puerta Del fondo Que da El pequeño jardín Lo que Solo deberían ser Unos pasos Para ti Casi te parecen Millas Pero sí Te vas a la puerta Y ves como Los truenos y los rayos En el cielo Han cedido Y ahora solo hay un Un cielo oscuro Sin nubes Cargado de estrellas Y una fina lluvia Que te cae sobre el cuerpo Y ya no tienes Miedo De lo que hay ahí Max Estoy fuera de la habitación En el umbral De la misma puerta Estoy desnudo Se me ve de espaldas Y sostengo una vela Mi mano Está yendo Hacia el interruptor De la luz Estoy mirando a algo Pero no sabemos a qué Y entonces Haciendo Reuniendo toda la fuerza Que me queda Enciendo la luz Te diré A lo que mirabas Hacía ese querubín Hacía ese ángel Armado Y hacía su flecha Agoteante Y hacía esos ojos En blanco Y lo que iluminas Es el retablo Y cuando lo haces Clic Frente a ti Atado en la cruz Con la cabeza caída Sobre el pecho Y una cicatriz Que le recorre El mismo Laura La habitación Está llena De gotas En suspensión Que Alarmadas Cuando enciendo la luz Como si quisieran Esconderse Hacen lo que deben de hacer Que es caer Eso es La iglesia Entera Estaba llena De estas gotas Que se precipitan En este mismo instante Hacia el suelo Creando un rumor De exótica lluvia Que golpea el suelo Y en ese intervalo Entre que las gotas Adquieren gravedad Y se dirigen Contra la piedra Sabes que justo El intervalo En el que la presencia De Laura Se va a mantener Atada a ese crucifijo Y tienes contacto Directo con ella Avanzo entre las gotas Y parece el tiempo Detenerse Cada paso Es como estar En una enorme guerra Y yo atravesando Una trinchera Lanzo mis manos Hacia adelante Como dos zarpas No creo que me lleve Mucha más fuerza Fada Lo siento Creo que No sé si voy a llegar Veamos si lo consigues Me saco un 6 Realmente no te quedan Muchas fuerzas Tu carrera Lo logras llevar Hasta Hasta los pies De la figura Y acariciarlos Y notar cada una De las cicatrices Que lo recorren Pero cuando levantas Tu cabeza Para cruzar tu mirada Con La de Laura Y hacerle Alguna pregunta Ves que sus ojos Están vacíos Y son blancos Como los de Cruin Y la visión se apaga Fum Y los dos volvéis A la realidad Vemos el coche avanzando A la mañana siguiente A gran velocidad ¿Hacia dónde? Centro Lausa Por supuesto Un gran patio Cuadrado No muy diferente De esa institución penitenciaria De la que Venís Y Almenas En Cuatro Torres El Centro Lausa No es tan antiguo Pero en cierto modo Intentaba imitar Un estilo Clásico Al estilo de una De esas viejas instituciones Que enseñaban a los Señoritos y señoritas Del XIX Tiene una gran Puerta de narco Y En vuestras Manos Tenéis una Nota Redactada por el propio Kirk Ese abogado Mediocre Que os dijo Por teléfono Que esto es todo Lo que he podido conseguir Si se niegan No podemos obligarles Pero quizás sirva Para engañar Algún Enfermero Es un Documento Lleno de De Palabrejas En latín Aduciendo que tenéis Derecho a visitar A Laura Pero como bien os dijo La familia No tiene buenos Contactos No hay muchos Más coches En ese Patio Y lo que se ven Son dos filas De ventanas Altas Que como en una Plaza mayor Dan todas A ese patio central No hay Vegetación Ni ningún otro Elemento Que suavice El lugar Los as de piedra Y ángulos rectos Señor Leacock Digo después de que Tengamos el coche Sin haberlo hablado antes Fuera de la institución Parece que necesitamos Un respiro Laura está aquí Contra su voluntad Eso se lo aseguro Le están inyectando algo ¿Inyectando? Sí Puede que simplemente Sean drogas ¿Anseolíticos? Eso Tendría sentido ¿Antidepresivos? Lo que sea Que la están metiendo Por vena La está matando Está matando Su espíritu Señor Leacock Y yo ya no aguanto más Como sombras A través de Las drogas No matan El espíritu Max Debemos actuar Con lógica Y mientras hablo De actuar con lógica Me aseguro De remangarme Un poco De bajarme un poco La manga De la chaqueta Para que cura Las rasgaduras Que con toda seguridad Yo mismo me echo En la muñeca Mientras dormía Y que han dejado Unas marcas enrojecidas Y que por algún motivo Me avergüenza Y eso no es precisamente Lógico Pese a que Es justo Que estoy predicando Las drogas No matan El espíritu Max Seamos Seamos lógicos ¿De acuerdo? Te tomo de la mano Y vamos a un muchacho Te enseño tus marcas Creo que usted y yo Tuvimos una pesadilla Anoche Es hora de confesarse Padre Me incomoda Me intento liberar Sí, fue una noche Fue una noche Intranquila Ayer fue un día extraño Max Es normal Tú también has tenido Una mala noche Entiendo Bastante mala Contraposición El día de hoy Es bastante soleado Y el sol se refleja Sobre esas ventanas Es cortear como sombras A niños Como niños Tienes que llegar Tarde a clase Leacock Puedes quitarte Un punto de locura Tu herida Es cuece Pero cuando te levantaste Por la mañana Es como si un peso Un lastre Hubiese Deslizado de tu alma Desde que ocurrió El incidente Con David Te había costado Recordar su rostro Pero esta mañana Fue Fue fácil ir a ese cajón Y abrir el anuario Y Volver a verlo No lo haga Señor Leacock Vigila hacia ti Estaba abriendo la puerta Para salir Del vehículo Que no haga Lo que está haciendo Ahora Olvidar No renuncie a usted Señor Leacock Mi respuesta es salir Del coche Y Mirar hacia lo alto Hacia el sol Tengo que cerrar los ojos Para no dañarme Y noto como La luz dorada Del sol Me ilumina Y el frescor De la mañana Me alivia Y Respiro hondo La fragancia Del césped Yo saco una carta Que está dirigida Al señor Leacock Y que nunca Le entregué Se ve estimado Señor Leacock Dos puntos Y la guardo En el sobre Me la meto En el bolsillo Y salgo del coche Habéis anunciado Que veis a venir Yo diría que sí Entonces En cuanto bajéis Del coche Veis Abrirse la puerta Principal Por una de Las Parece una mujer Vestida con Con un traje De enfermera Que como era una recepción Abra la puerta Y la sostiene Y frente a vosotros Un tipo De casi dos metros Pelo blanco Peinado hacia atrás Traje de Tuit Y unos Zapatos Relucientes Cara estrecha Y unas Diminutas gafas Sobre la nariz Ustedes Ustedes deben ser Las que vienen A ver a Laura ¿Verdad? Sí Soy su tío Digo entregándole Mi identificación La coge Y Se la pasa Esa enfermera Tome nota Tome nota Yo soy el doctor Pilgrim Se apotona El traje Antes de Daros la mano Durante un momento Me siento como Matt Leacock Como el Como el Asesor espiritual De la familia Y cuando lo verbalizo Me siento un poco ridículo ¿Ves que cuando Dices eso Su Su rostro Sonríe Conplacido Puedes ver Asomar un crucifijo De cadena corta En su cuello Y te aprieta la mano Y es muy parecido A lo que sentiste Cuando Esa figura Que se parecía a David Te la apretó La anterior noche Por aquí Por aquí A mi despacho Allí estaremos más cómodos Y podemos hablar Sí Apoyo Es lo que necesita Ahora la familia Y la propia Laura Lamentablemente Ahora Está descansando Pero yo puedo Informarles De todo Soy el director De esta institución Y Me he tomado El caso de Laura Como algo personal Pilgrim Doctor Pilgrim Y camina Como un profesor Repiqueteando Sobre unos anchos pasillos Y las Pocos Jóvenes Y niños Que veis Corretean Hacia las puertas De las aulas Todas iguales Y numeradas Cuando él avanza Té Café Si es posible Claro Y hace un símbolo Un símbolo Una señal A la Enfermera Que os ha acompañado Y ella Cierra la puerta El despacho De Pilgrim Es como Una especie De Museo De la mente Hay Diagramas Colocados En las paredes Donde se ven Disecciones laterales Del cerebro Que con letra Apretada Manuscrita Indican Función Propósito En su mesa Uno de esos Bustos Que se ha puesto De moda Con las zonas De la frenología Pero este Parece hecho De un material Distinto De la Cerámica habitual Es áspero Y blanco Casi como De hueso Él se Reclina En su Sillón Y Coge una carpeta Y empieza A ojearla En su experiencia ¿Qué le pasa A mi sobrina? Doctor Oh Nada grave La adolescencia Es un periodo Difícil Nuestra personalidad Se va Andamiando A lo largo De la infancia Como un castillo Pero un castillo De naipes Y cuando llega De la adolescencia Es fácil Que Se derrumbe La mayoría De las Jóvenes Y jóvenes Con una buena guía Logra Reconstruirse Con ladrillos Más fuertes Pero su sobrina Digamos que Es como un Funambulista Sobre el alambre Su imagen Está desdibujada Como la de un lienzo Emborrado Hombre Mujer Niño En su cabeza Nada está claro Así que Recurre a la Autolesión Como Única Ancla A esta realidad He visto casos Similares No se preocupen Puedo Ocuparme De ello Cuando bebe De su té Leo Encima El lema De la escuela Esta Trabajo Convivencia Y respeto Pueden tener Plena confianza En que Ha dicho Autolesión Estamos entonces De acuerdo En que Laurel Se hizo Las lesiones A sí mismo Al menos La mayoría De ellas Si El caso De Patricia Su madre Es distinto Algunos Psiquiatras En el pasado Han defendido Que la enfermedad Mental Es algo más Que una condición Individual Que es más Una mancha Que Se arrastra Tras nuestro cráneo Y que como mancha Puede alcanzar A diferentes Mentes Pero claro Eso no son más Que tonterías Creo que simplemente Su madre Se ha visto Contagiada Por compasión Ella también Está confusa Pero eso Tienen que decir Los jueces Yo no soy más Que un doctor Disculpen Pero estoy Bastante ocupado Saco de mi chaqueta Un Panfleto Del centro Lawson Y lo pongo Sobre su mesa Lo giro con los dedos Mi Uña señala Horario de visitas De doce a dos Son las doce Señor Pilgrim Quiero ver A mi sobrina Claro Eso resultará Imposible Ahora mismo Su condición Es demasiado delicada Razón de más Doctor Pilgrim Laurel me aprecia mucho Aprecia mucho Mis consejos Y a menudo Ha visto Consuelo En mi compañía Y en la iglesia Me gustaría Verla Consolarla Si quiera Durante unos minutos Señor Leacock Convénzale Le espero fuera Si no le convence Haré una locura Salgo Es verdad Que todo joven Requiere cierto Guía espiritual Y el viejo padre Richards Lleva enfermo Mucho tiempo Tira Joder Ah ya voy Entiendo que podría tirar Dos dados Porque estoy apelando Precisamente A mi profesión Así que va Uno Y dos Y el más alto Son dos treses Después un tres Podrá hacerse algo Le acompañaré Hasta la habitación Y usted mismo Podrá comprobar Que está En Las mejores manos Claro Se lo agradezco Doctor Lamentablemente Está Y empieza a rebuscar En sus cajones Y saca un malojo De llave En ese enorme Lamentablemente Está sedada En el segundo piso Y empieza a acompañar ¿Sedada? ¿Cómo que está sedada? Sí Para evitar Que se haga daño Entiendo Le acompaño Y Entiendo que los celadores Nos abren paso Puesto que voy acompañado De Pilgrim Miro por encima de mi hombro Para ver si Si Max Está cerca O si se ha ido fuera Si se ha ido a los jardines No Te estoy siguiendo Al cruzar una de las esquinas Aparezco Como mi gabardina Parezco serio Vais avanzando Por el Segundo piso Hacia una de esas Torres almenadas Este segundo piso Parece bastante Vacío Muchas de las Puertas De los laterales Están Abiertas Y dan a Habitaciones Que parecen haber sido Desalojadas En el Al final de ese pasillo Hay una Recia puerta De De metal Donde Lauson Perdón Pilgrim Introduce la llave No creo que pueda sacar mucho de ella Y Y la gira Dos veces La puerta rechina Y se abre A una Habitación Circular Ocupada Por una sola cama Y allí Puedes ver a Laura Me fijo en la luz de emergencia Está en el lugar Donde recuerdas Parpadea O es fija Parpadea Así que veo De hito en hito A mi sobrina Lo siento Voy a hablar con mantenimiento Para que arregle esto Y ves como da Un par de golpes Desde su privilegiada altura El cuerpo de Laura Está tal como lo recuerdas Max Bajo las sábalas Como Como un Como un muerto En su mortaja Y sus dedos también se mueven Vos dos podéis verlo Matt ¿Has atravesado el umbral? Pues no Porque estoy sobrecogido Estoy intentando Sobreponerme A la A la sensación espeluznante De que de repente He viajado en el tiempo Y estoy En un Manicomio Del siglo Diecinueve Hasta que finalmente Si tú lo haces Avanzo detrás de ti Pero hasta entonces Estoy paralizado Pues Permaneceré en el umbral Junto a ti Hasta que quizás Se te haga incómodo Pasa 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 un tiempo que hace que ambos Nos sintamos así Finalmente Con una sacudida de cabeza Como un chucho que se quita el agua Me quito esa sensación ominosa De estar en ese viejo manicomio Donde casi casi puedo estar escuchando Los gritos de los dementes Por doquier En sus celdas Y Y avanzo Un paso Hacia esa estancia Hacia ese catre Donde está El muchacho Te tomo del hombro Un buen instante Señor Leacock Si Si ha decidido Renunciar a usted mismo Puedo entenderlo Pero no olvide nunca a Dios No olvide a quién es Su fe le protegerá Hay un crucifijo Sobre la cama ¿Y bien? Disuelto Suficiente Ya pueden ver que Está San Doy un paso adentro Como el que cruza un umbral mágico Lo hago despacio Conscientemente Pensé que sería el padre El que la visitaría No puedes acercarte El padre falleció Me refiero a usted Me giro Cállese Doctor Pilgrim Y váyase ¿Qué autoridad tiene usted Para mandar sobre mí En mi propia institución? Un momento Un momento No nos pongamos nerviosos Doctor Su paciente Laurel Y su tío Maxwell Están muy unidos Estoy seguro De que le hará muchísimo bien Que ambos se vean La luz comienza a repiquetear Con más fuerza Y puedes fijarte Como los dedos Comienzan también a Moverse Escuche No serán más que un par de minutos Y si hasta entonces Nos hiciese el favor de Quizá encuentre un cerador Que Haga más soportable La estancia del aurel En este lugar Con una simple bombilla nueva ¿Será usted tan amable? Denos solo un par de minutos a solas Le pongo una mano en el hombro Con un gesto Que pretende ser Amistoso Con un gesto Casi condescendiente Aunque me dobla la edad Del guía espiritual Que le toma el hombro A la oveja del rebaño Un minuto Claro Y ves como No puedo decir Que me sorprenda He utilizado la voz Ya llama él con él Y no ha tenido ningún efecto Pero me esperaba algo así Avanzo rápido hacia la Cama de mi sobrina Él Avanza rápido Por el pasillo La celadora se queda Como guardiana Sus manos están atadas Con correas Y sus ojos se mueven Bajo los párpados Como la noche anterior Rápido señor Leacock La giro Busco la marca sobre el hombro Ahí está ¿Qué es lo que están haciendo? Dice la celadora Cállese El doctor me ha dicho Que no pueden tocarla Doctor Pilgrim Doctor Pilgrim Tranquila Tranquila querida Solo estamos comprobando El estado de sus heridas El doctor Pilgrim se gira Estoy pasando los dedos Por el cabello de mi sobrina La celadora está en el moral Se ve que estoy haciendo cosas Como alguien que sabe Lo que está haciendo Ahora le miro los dedos Y las uñas El señor de Suárez Enfermero No se preocupe señorita ¿Qué ocurre? Escuchéis la voz De Doctor Pilgrim En el fondo del pasillo No deje que cruce el umbral Señor Leacock Ahora mismo van a soltar A la paciente Y el celador Intenta dar un paso A hacia el interior de la sala Me interpongo Escuche Ya le digo Es enfermero Solamente será un instante Está mirando las agresiones Yo paso de toda esa escena Y es el momento cumbre En el que tomo a mi sobrina De las De la cara De las mejillas Le levanto los palos ¿De qué color son sus ojos? ¿De la azúcar? Eso es sufrir Vale Max Vas a necesitar todo tu talento Para que no cabies en comisaría Pilgrim no se toma bien Estas intromisiones Así que por un lado Quiero que tires eso Y por otro lado No sé si Si quieres algo especial Max ¿He sentido a Satanás En el doctor Pilgrim? Si ¿Es más poderoso que yo? No Entonces me dedicaré a mi sobrina Y si necesito arriesgar Lo que queda de mi alma Lo haré Pero confío plenamente En Matt Leacock Tiene un potencial Que aún no ha descubierto Entonces veremos al doctor Pilgrim Correr Lanzando impropérios A la celadora Escuchando las palabras de Leacock Leacock haciendo gestos Y tú besando la frente de Laura Sintiendo como un murmullo de agua clara De sus pensamientos a los tuyos Así que tiradme los dos Arriesgo locura, por supuesto Un cinco para mí Mientras me debato Mientras le ruego a la celadora Que nos deje unos instantes Para rezar juntos una oración Con Laurel Una plegaria Muy bien Vemos Sin escuchar lo que dices El rostro de Pilgrim que se relaja Y a tu espalda Esa comunicación Doctor, no nos permitirá que recemos Una oración Por Laurel Unos instantes de intimidad No hay nada que temer Él no aparta su mirada De Max No te va a permitir esa oración Pero Tampoco quiere montar una escena Así que le das el tiempo suficiente A Max para que conecte Nos vemos transportados a Un espacio vacío Hay una cama Pero no es la cama de este hospital Es una cama de un adolescente Y en ella está sentada Laura Creo que tiene Dos o tres años menos que ahora Levanta la vista Y te mira Max Sonrío Lo más difícil a veces Es reconocer Qué personaje soy En esta escena Sonreír suele ser Un método eficaz De llegar a ir ¿Mamá? Sí, cariño ¿Ya es hora de cenar? Aún tienes algo de tiempo No cenaremos hasta las nueve ¿Ves como en sus manos hay Una muñeca? ¿Te gusta? ¿Te gusta mamá? Y ves como te la muestra Es una vieja muñeca Estilo Barbie Y su pelo está cortado A tres kilones No, no me gusta Cariño ¿De dónde la has sacado? Por favor, me la digo Cojo la muñeca Le doy la vuelta Está por su hombro Pero lo he hecho Lo he hecho tal como me dijiste Le cortado el pelo tal como me dijiste Un portazo en la habitación Y hay una barrera que te separa Ahora mismo de esa escena Pero sigues viéndolo Como a través de la mirilla De una puerta Es como Laurel Va hacia un cajón Empieza a rebuscar entre pendientes Collares Y saca unas tijeras Son una de esas tijeras de colegio Con De color rosa Y empieza A pelear con su pelo Porque no hay otra forma de escribirlo Un tres kilón Otro Otro Mientras solloza Tras la melena Embarallada Lo haré bien, mamá Lo haré bien Y ves como Los pelos caen al suelo Y una gota empieza a correr desde su muñeca Y los empapa en el suelo Se ve como tú siempre has querido que sea Casi como sacándote de ese sueño Si entres la mano de la ceradora Que te levanta De los pies de la cama Y sois sacados a empellones De la institución Mientras esto ocurría El cuerpo de Laura Laurel Temblaba en la cama Tirando de las correas Y bien, Max ¿Qué, qué, qué ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía, qué hacía con el muchacho? ¿Qué, qué, qué eran? ¿Qué, qué buscaba? Una inspección ocular al principio Quería saber Cómo la estaban tratando Después busqué marcas de algún tipo de lobotomía Ahora puede hacerse incisiones Escúcheme, señor Leacock Ahora pueden hacerse incisiones De un par de milímetros En el prefrontal Dejarle a uno estúpido el resto de su vida Pero de qué está hablando Estamos en el siglo XXI No diga tonterías Le giro de los hombros Y le pongo de frente A la institución Lawson De qué sí lo habla, señor Leacock No lo percibe Por Dios Este es un hombre de Dios Este es un hombre de Dios También soy un hombre de ciencia Una cosa no quita a la otra El edificio es antiguo Y habrá visto cosas terribles No lo dudo Pero está usted Demasiado Es usted demasiado impresionable Eso que dice No tiene ningún sentido ¿Cómo que lobotomía? Entiendo que no habrá visto Ninguna marca de nada parecido Por supuesto Es peor de lo que creía Vayamos al coche Fumando un cigarrillo Si le parece Uno de los suyos ¿Eh? No, no me quedan Tenía dos Y anoche acabamos con ellos Creo que estoy muy por ahí Los mentos de marihuana Tengo uno y te lo doy Siento haber sido un gorrón Lo hago casi Como parte de la profesión Quería saber si usted Es un hombre generoso ¿Ya lo mide usted La generosidad En la cantidad de canutos Que comparto? Anda, traiga Es usted un hombre excepcional Señor Lico Alguien nos ha penchado las ruedas Señor Lico ¿Qué? Es broma Está usted muy tenso No esté tan tenso Te miro como si estuvieses Un poco chiflado ¿A qué se refiere? ¿Con qué es peor? Lo que sea que ha tocado A mi sobrina Toco antes a mi hermana Y se ha extendido Como una plaga De una a la otra Habla de lo mismo que el doctor De locura compartida Hereditaria Esquizofrenia No sería extraño Hay casos Soy una larga calada Y ves en mis ojos Que estoy pensando Si decirte Algo más o no Lo mío de reojo Mientras ya estoy conduciendo Saliendo de ahí Toso Hable de una vez Y me creerá Señor Lico Bueno Se supone que soy Un hombre de fe Pongo la prueba Obsesión Maxwell Se lo dije ¿En qué se basa? De acuerdo De acuerdo No se ponga la defensiva Le escucho ¿En qué se basa? Conozco los síntomas Y no he visto ninguno No me creerá Si no le doy una prueba De acuerdo ¿Qué prueba es esa? ¿Qué relación tiene usted con... Un ángel? De alas vaporosas De alas vaporosas Oscuras Mirada inquietante Algo relacionado con su infancia Quizá con su adolescencia ¿De qué está hablando? Yo no tengo relación con ningún ángel Un ángel Eso fue lo que pensaste el día que Laura se presentó en la sacristía Recomendada por su madre Al parecer Al parecer tenía inquietudes y quería Ser monaguilla El viejo padre normalmente no aceptaba chicas Pero lograste Pero lograste Convencerla Convencerla Convencerle Cuando esa chiquilla Con el pelo Corto Y la piel blanca Y esos profundos ojos azules Se plantó en el umbral De tu pequeño despacho Fue lo que pensaste Un ángel Las puntas de sus zapatos Mirando hacia adentro Las manos Tras la espalda Y la mirada que bajó En cuanto Tú levantaste la cabeza Vergonzada Padre Leacock Mi madre me ha dicho que viniese Querida Adelante Yo la veo Mi despacho está en una ligera penumbra Me gusta Me gusta tener ese flexo Que apunta solamente A mi escritorio Y el resto es un El escritorio es un charco de luz El resto es oscuridad Y el umbral de la puerta Está iluminada por la luz Que hay detrás Y ahí es donde está recortada La figura De Laura Y tiene ese halo Alrededor suyo Con toda seguridad Provocado por la luz Que viene del exterior Pero que le da ese aspecto Magnífico Eterio Y casi Místico Angelical Querida Laura Adelante Adelante Pasa Laurel Mi madre Prefiere Laurel Y da dos pequeños pasos Claro Laurel Como quieras ¿Qué puedo hacer por ti? Adelante Siéntate Suelto la pluma Con la que estaba redactando Cierro el libro Para que vea Que le presto Toda mi atención Cuéntame Dudo a la hora De usar el género Con ella Con él Finalmente uso el masculino ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuéntamelo querido He venido aquí Para ayudar a la iglesia Claro ¿Y cómo te gustaría Ayudarnos? ¿Quieres ser monaguillo? Sí Siempre me han gustado Las figuras Cuando era pequeña Me quedaba mirando Hacia las vidrieras Y hacia el retablo Veo la inseguridad En él En ella Veo que Ni siquiera Está muy segura De qué género usar Y a mí también Me provoca confusión Esto que está ocurriendo Y de momento Me siento ridículamente incómodo Ante la situación Me siento torpe Está bien así No sabía muy bien Cómo ponérmelo Ves que se ha puesto ya Su traje de monaguillo Es un vestido Precioso Rodeo el escritorio Le miro Claro Perfecto ¿Ves cómo Escucha? Gira Está perfecto Laurel Anda Acompáñame Salgo al exterior Salimos de la sacristía Y le explico Algunas tareas Sencillas Pues propias De las labores De un maraguillo Vemos como Está con Un pequeño Trapo blanco Subida En una Pequeña Escalera Quitando el polvo Del retablo Vemos su mano Blanca Recorriendo El cuerpo Lleno de llagas De ese Cristo Ha pasado Solo un par de horas Y Ha brotado Una sonrisa En su cara Mientras tú Repasas La misa De hoy Ella ha ido Lanzando Comentarios Preguntas Sobre todo Preguntas Sobre qué es aquello Quién es ese santo Pero con una voz Que cada vez Se iluminaba Más Cuando la veo Limpiando Le digo Ten cuidado Con la Ten cuidado Veo que se acerca Al ángel Ten cuidado Con la punta De esa flecha Está más afilada De lo que parece Una vez me corté Y cuando la hago Me toco Ligeramente la mano Donde ya no está La herida Pero aún recuerdo La punzada De dolor Cuando me pinché No se preocupe Tendré cuidado Y ves como Su yema Roza La punta De la flecha ¿Por qué siempre Sangra a Jesús Padre? Sangra por nosotros Querido Su sufrimiento Nos salva ¿Entiendes El concepto Del sacrificio? El sufrir Para que otros No sufran A veces Tenemos que hacer eso Por la gente A la que queremos Incluso por gente A la que no queremos Por gente Que ni siquiera Conocemos Y que En cierto modo No nos importa Nos sacrificamos Sufrimos Perdemos algunas De las cosas Que queremos Y con eso Hacemos felices A otras personas A veces Eso es un poco Egoísta Porque Eso nos hace felices A nosotros Indirectamente Pero piensa en ello Sus ojos se van agrandando Mientras escucha tus palabras Parece embelesado El sufrimiento El sacrificio Claro Baja los escalones ¿Puedo pedirle un favor Padre? Claro Laurel Me deja dar una vuelta Con este vestido No lo mancharé Se lo juro Solo daré una vuelta Por el parque Es tan bonito Y ves como mira El Bordado Que remata La casulla La casulla De moradillo Veo la ilusión En su mirada Y Sencillamente No puedo Negarme Claro Laurel Pero no tardes ¿De acuerdo? Me gustaría que luego Me ayudases A limpiar los bancos Sí, sí Le ayudaré a limpiar Toda la iglesia Y ves como suelta El trapo Corretea hacia la luz De esa puerta Que siempre está abierta Y en el último Instante Se gira Gracias padre No se lo diga a mi madre Y se pierde En esa luz Y el ángel Desaparece Y como siempre Yo me siento Tan confuso Como él Y el silencio Se ha prolongado En el coche Aún Resuenan tus palabras De ¿Qué estás diciendo? Yo no conozco Ningún ángel Está bien Señor Leacock Jugaremos a su juego Despiérteme Cuando lleguemos Y solo si quiere hablar Al menos apague eso No queme la tapicería Pero ya me he quedado dormido Con el cigarro en la boca Pues te lo Te lo quito Y apago la culilla Los periódicos Se ponen al tanto La justicia avanza El juicio Se acerca Y los Knowles Han extendido Sus tentáculos En menos de Una semana La chica ya está En la mansión Ha sido imposible Volver a acceder Pilgrim Incluso amenazado Con denunciados En cuanto a Kir Que el abogado Dice que poco Se puede hacer Tienen dinero Como el banco de Inglaterra Yo me he obsesionado Con visitar El piso de mi hermana Que resulta Lógicamente Que tiene un precinto policial He contactado Con Rick McCormack El ratero Ricky Capaz de colarse En cualquier sitio Un muchacho Que me ha traído Las cosas más alucinantes Salidas de los bazares Más oscuros Mi idea es que Trepe Y nos abra Desde dentro Me voy a saltar El puto Cordón policial Y voy a entrar Ahí dentro Quiero encontrar algo Un ancla La llamamos Algo que haya Traído al maligno No puedo entender Qué es lo que Pensaba mi hermana Pero eso no era ella Y tengo sus palabras Clavadas en mí Yo no lo hice Es una casa De dos pisos Cubierta De enredaderas Estaba un poco Alejada Del resto Del vecindario Eso facilita Bastante La labor Del ratero El tipo Le gusta llevar Una de esas boinas Que se cala Antes de empezar A escalar Como una rata Es asombroso Como puede deslizarse Y nada Ricky ¿Eh jefe? Vuelve Toma Diez libras más Me agacho Y mi sombrero Te da la protección Tienes que conseguir Entrar ahí Y abrir Esa puerta ¿Lo entiendes? Porque si no Tendré que llamar A otras puertas Más peligrosas Para mí Algunas que no me gustaría Nada Tener que abrir Vamos chaval Ya le he dicho Que era coser y captar Y se pone Ese nuevo gorro Nada Son segundos Lo que tarda Al principio Duda un poco Le has metido Demasiado miedo Pero en cuanto Se mete en su papel La palanqueta El cúter Y esas manos Hacen el trabajo Y si no le importa Me largo No quiero que me pille La poli Claro Digo Enguantándome las manos Te paso un par de guantes A ti Leacock También ves que me paro En el umbral En cuanto me pongo los guantes Ya me siento oficialmente Como un delincuente Por supuesto No voy con la sótana Me he puesto unos vaqueros Y un grueso Jersey de lana Y miro a mi alrededor Con toda la pinta De estar a punto De cometer un delito En plena calle Buscando que nadie Nos observe No se preocupe Por los guantes Son una mera formalidad Esto no es una película La gente no anda sacando huellas Por doquier Solo por si las moscas Y entonces doy ese paso Consciente Un poco alto Como el que salta una valla Invisible Y entro en la casa De mi hermana Y tus pies Se colocan sobre la moqueta Una cosa Bastante Una casa bastante Decente Parece que Para ser la única herencia Que Chris le dejó Merece la pena El hall Da un amplio Salón Y allí se pueden ver Recuerdos Mapas Posiblemente Tengan bastante que ver Con Los viajes Que hacía Christopher La cocina Que no presenta Nada fuera de lo normal Y una chimenea Con sus Correpodientes Fotos Eso es lo primero Que llama tu atención Focamos un ancla Señor Leacock O el resto de ella Una figura Cualquier cosa Fuera de lo normal Señor Leacock Por ejemplo Una barbie afeitada O un símbolo Pero Matt Escuche Necesitamos demostrar Que Laurel Está enfermo Y que se hizo eso a sí mismo Que su madre no tuvo nada que ver ¿De qué ancla está hablando? ¿De qué Barbie con el pelo Atrasquilones? Hay otros profesionales para eso Señor Leacock Usted y yo estamos aquí para Lidiar con el problema Desde un punto de vista espiritual Dejemos A los legajos Que se ocupen De los temas De las leyes Busque algo fuera de lo normal Cualquier cosa Y ante la duda Avise Yo estaré en el piso de arriba Dios quiera que tenga razón Sinceramente Dudo de sus procedimientos Pero haré lo que pueda Así que Como buenamente puedo Pues busco algo fuera de lo común Aunque para Leacock No está muy claro Que es algo fuera de lo común En el contexto Que me está explicando Matt Pero Mantengo la mente Lo más abierta posible Y es difícil Encontrar algo Fuera de lo común En un salón Que parece estar cargado De mercancías De otros mares Hay máscaras africanas Algunos de esos Muñecos Muñecos Traídos del Caribe Figuras orientales Y libros Muchos libros Abro una puerta ¿Dónde estás Berraguz? De que estás por aquí La puerta Se desliza con suavidad Algo sensual me invade Como un recuerdo Con olor a perfume Es la habitación de Laura Es como si el sol Se hubiese conjurado Para Iluminarla perfectamente Tonos Pastel Y una cama diminuta A tu derecha Un armario Abierto de par en par Alineados Pantalones de diferentes colores Y en el suelo Cuadernos A medio usar Sobre la mesa Un ordenador portátil Enchufado a la red Y eso permite que el sal de pantallas Aún siga brincando Brincando Un pony Un ridículo pony colorido Saltando Sin parar Y al lado la foto De su tío Max Y ella Acababa de ganar Un estúpido conejo Y se la ve con una sonrisa Maravillosa Hice trampas No falle un solo tiro El conejo no está Lo que ves en las paredes Es raro Es rabia Grupos que no reconoces Letras deformadas Una capa superpuesta Sobre esta capa Películas de acción Y un espejo Roto Se me ve avanzar Tocando con los dedos suavemente La pared Y esa imagen se superpone A la de sus dedos Acariciando otra pared Quizá en otro momento Llego al cristal Que está roto Como rota está la ventana De esa institución Como rota está la ventana De esa mansión Último piso Gregor la llama Desde el primer piso Pero es ella Quien necesita que la escuchen Mira por la ventana Mira por la ventana Y espera que esa sombra Esa sombra oscura De piel blanca La visite Porque no vienes mi ángel Porque no vienes y me haces sangrar Con la sangre Con la sangre todo se va No importa quién soy Solo sangre y nada más ¿Por qué le vienes mi ángel? Y me haces sangrar De pronto soy consciente De estar sentado En la cama Con un cristal Apoyado en mi muñeca Lo aparto de mi muñeca Y voy a intentar salir de ahí ¿Sería tan fácil dejarse llevar? Pero lo haces Y solo lo ves durante un instante En ese espejo roto Un ángel Con esa vieja sótana Sobre los hombros Que te sonríe Y desaparece Cruzo el umbral Vuelvo a tocar la puerta Antes de cerrarla Has repasado todos los libros De la biblioteca Has levantado Cada una de las estatuillas Todo es algo fuera de lo común Es casi como una colección de rarezas Hay tratados de vudú Antropología Pero nada lo suficientemente extraño Que no puedas encontrar En una biblioteca pública Haz una tirada Padre Para ver que logras sacar De este salón Y entonces sientes Alguien bajando por los escalones A toda velocidad Te das la vuelta Y ves pasar Esa misma silueta negra Que viste en la iglesia Con sus vendajes colgando Y un rastro de sangre En el pasillo Y se pierde La niebla de la calle Y la puerta queda Bambuleante Avanzas unos pasos Para ver si Logras Ver hacia donde ha ido Y parece como si la calle Se hubiese sumido En un mar de bruma Cuando te giras Para volver hacia adentro Ves algo colgando Del picaporte ¿Qué es eso? Parece un cordel Grueso Anudado en el pomo Con tus dedos Lo Desanudas 22 centímetros Y uno más Y uno menos ¿Algo fuera de lo normal Señor Learcock? Eh No Maxwell Pensé Sigue usted arriba Pensé que había Bajado Todavía tenía la esperanza De haberme Confundido Y que fuese Maxwell El que ha cruzado Frente B La naturalidad Y la normalidad De su voz En lo alto De la casa De hecho Me asustan Al entender Que de hecho No ha sido Lo que he visto Cojo el cordel Lo arrugo Me lo meto En el bolsillo Entro en la casa Me dirijo Hacia el salón Y recojo ese libro Que tenía en las manos Estaba ojeando Unas estúpidas leyendas Sobre islas del pacífico Y lo recojo del suelo Y lo vuelvo a meter En su sitio Respiro un poco agitado No encuentro nada Anormal Pero hay demasiados Libros extraños Demasiadas Leyendas Esas historias De vudú No Lo de la posesión Es una ridiculez No puede ser Que mister de suar Tenga razón al respecto Pero la sugestión Es muy peligrosa Todas esas historias Con las sesiones De espiritismo Las sesiones Con el tablero Oeja Es la sugestión Lo que más daño hace Quizá Laurel Quizá también su madre Se hayan sugestionado Eso es muy peligroso Pero en cuanto a pruebas De algo sobrenatural No encuentro nada Y en cuanto a pruebas De que su madre Le haya hecho daño Al muchacho Tampoco hay ninguna Nunca encuentro nada Que me sirva en este caso Necesito pruebas Para el juicio Y no es eso Lo que puedo encontrar aquí No es eso Lo que encuentro Maxwell ¿Ha encontrado algo usted? Entonces le ves Cuanto tiempo llevaba ahí Observándote Parece que ha salido A correr o algo así Está empapado en sudor Y tiene el pelo revuelto Maxwell ¿Qué le pasa? ¿Tiene mal aspecto? Me acerco a ti ¿Algo fuera de lo normal Señor Leacock? ¿Notas como tu muñeca Te pica Leacock? Mucho ¿Algo fuera de lo normal Señor Leacock? Esa vieja herida Parece estar abriéndose De nuevo Me rasco compulsivamente Me la acaricio Por encima de la De la manga Del jersey de lana Nada fuera de lo normal Y usted Parece Parece asustado ¿Qué ha visto? La sangre empieza a empapar la dana Oh cielos Estoy Estoy sangrando Busco un sitio donde sentarme No me encuentro bien Me siento Me dejo caer En el sillón más próximo Me Leacock ¿Qué maldita sea? Traiga Traiga esa venda Haga el favor Levantas la manga Parece haber un gran borrón de sangre en tu brazo Se ha abierto Empiezas a Pasar la venda Para intentar Aclarar la herida El cielo santo Hecho Hecho un vistazo Antes de cubrirla por completo Para ver si realmente son Son arañazos O el corte Por el contrario Parece Hecho por un filo Te acercas hasta la cocina Y dejas que el agua fría corra Y empiezas a ver como la sangre recién brotada Y que ya está secándose Empieza A caer Le acompaño Échese bien de limón Cerrará la herida Empieza a aclararse Y poco a poco vamos viendo los trazos No es un corte No son dos No son arañazos ¿Qué es eso? Un corazón alargado ¿Quién ha hecho eso? ¿Tiene usted buena memoria, señor Leacock? Estoy, estoy rezando Soy católico y estoy rezando Un padre nuestro Madre nuestro Que estás en los cielos Santificados Dígame, ¿de qué color son mis ojos? ¿Qué dice? Déjeme, déjeme, déjeme en paz No quiero atender a 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 avanzar y ponerle la mano en el hombro. Fuera de aquí, vergaz. Ese ser se gira. Fuera. Y ves la sotana. Desaparecer por la puerta. Tampoco fue culpa tuya lo de Laurel, Matt. Deja que sangre y fluya. Se ve que trato de dar unos cuantos pasos, me agarro a la nevera, pierdo el equilibrio, la puerta se abre y caigo al suelo. Se vierte la leche y los huevos. En la escalaera empieza la parte de arriba a escucharse golpes, como si alguien estuvese lanzando los muebles contra las paredes. ¡Pum! 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 ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Masuel! ¡Levántese! ¿Qué es eso? ¡Había alguien arriba! ¡Estoy inconsciente! Padre, vas al pasillo y ves como las escaleras la moqueta blanca empieza a teñirse de rojo como una pescada. ¡Santa madre de Dios! He hecho mano de mi crucifijo, no lo llevo encima. Al quitarme la sotana me desnudé y voy vestido de seglar. No llevo ningún símbolo al que aferrarme. Rezo. Y le ves con su sotana sobre los hombros su cara blanca cubierta de vendas que no tapan todas las cicatrices sus manos largas con dedos como cuchillas y esos ojos blancos. Deja que sangre, Matthew. Yo puedo ayudarte. Y empieza a bajar. Es David. Deja que sangre y se curará. David. No cierres esa herida. Deja que sangre. Deja que retrocedo un paso, otro paso tropiezo con la mesita baja que hay justo detrás de mí y caigo todo lo largo que soy encima de la mesita en el suelo encima de la alfombra caigo completamente despatarrado delante de David. Pídemelo y te libraré de todo lo que te hace sufrir. Y ves como delicadamente tan delicada como las manos de cuchillas puedan serlo una por debajo y otra por arriba se posan en tu muñeca sobre las vendas. Está frío como un cadáver. Pídemelo y te libraré de tu pena Matthew. No, no. Déjame en paz. Déjame en paz. Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Intento aferrarme desesperado a a a que esté sufriendo una alucinación de 20. No, esto no es esto no es lo que no es en lo que yo creo. No creo en los espíritus. No, no, no. Aléjate de mí. Tú me hiciste creer Matthew. Tú me hiciste creer. Tira cordura. Mientras en la cocina levanto la cabeza y se me ve que estoy lleno de yemas de huevo y se me ve salir resbalando de allí. Yo he sucumbido a a la locura al terror y ojalá ojalá ese buen dios al que estoy rezando mientras más cuyo tenga bien hacer que me desmaye y pierda el conocimiento. Sí. Cuando manchado de arriba abajo casi como una caricatura Max llegaste al salón encontraste al padre Leacock párcidamente dormido sobre la moqueta una mancha de sangre rodeaba su cuerpo y su cara la ve tutut misma. Descansa en paz señor Leacock señor Leacock Gracias.